La Copla La Copla Cantándole a Camaguan Cuando voy por tu camino Siempre añorando sus pampas Música Camaguan tu lindo estero Tu lindo estero con perfumes de matranto Te admirás por tu belleza Por tu belleza Tus paisajes son encantos Camaguan tu lindo estero Tu lindo estero con perfumes de matranto Te admirás por tu belleza Por tu belleza Tus paisajes son encantos Y al mirar tu deseismo Se me afina la garganta Pa' cantar de Camaguan A cosa del portuguesa Que adornan tu garza blanca Pa' cantar de Camaguan A cosa del portuguesa Que adornan tu garza blanca Música 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 Música